Hola, hola, buenas, buenas, acá, la verdad que tuve una gran función, hice una función extraordinaria, no pude percibir poco del resto de mis compañeros, no sé qué es la disculpina Julio, yo dije que hice una gran función, ¿cómo me viste? Yo te veo que me cura mucho, ¿verdad? Sobre todo en la evacuación, él es una mirada cerca de vos, increíble.